Buenos días compañeros, compañeras de esta Comisión de Edilicia, agradezco su presencia a todos y cada uno de ustedes, les doy una cordial bienvenida a la décima tercera sesión de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales para el periodo constitucional 2021-2024 con fundamento en los artículos 57, 58 y demás relativos de reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Construccional de Conorra, Jalisco. En este momento instruyo al Secretario Técnico para verificar si existe el coro legal, pasando lista de asistencia. Sí, gracias. Como lo instruye el regidor, pasamos a nombrar la lista de asistencia. ¿Regidora vocal Guadalupe Villaseñor Conceca? Presente. Gracias. ¿Regidora Verónica Aysela Murillo Martínez? Presente. Gracias. ¿Regidor vocal Francisco Javier Reyes Luis? Gracias. Gracias. ¿Regidor presidente Ramón López Mena? Presente. Le informo, regidor, que al momento se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Conorra, Jalisco. También se da cuenta del oficio presentado por el regidor Francisco Javier Reyes Luis, oficio FJRR, diagonal 225, diagonal 2022, para la justificación de su inasistencia como mandando con su representación a la señora. Es cuanto, señor juez. Sometemos, someto a votación el oficio del regidor Javier Reyes. Si están de acuerdo, por favor, levantan la mano. Bien. Por lo tanto, ¿se encuentra la totalidad de los presentes? En consecuencia, se declara acuerdo legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos de trabajos que en esta sesión se realizan, siendo las 11 horas con 11 minutos, del día 18 de octubre de 2022. A continuación, solicito al secretario técnico de lectura a la propuesta de orden del día para esta sesión y someterla a su consideración. Bien, como lo indica el regidor, se propone como orden del día el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de poro legal. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación de la misma. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de fecha 24 de agosto del 2022 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Cuarto, lectura y firma del acta de la sesión de fecha 28 de septiembre del 2022 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Quinto, aprobación o en su caso, desechamiento del dictamen que resuelve el acuerdo municipal derivado de la iniciativa número 334 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de julio del 2022. La iniciativa es del acuerdo número 344. El sexto, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión Edilicia. Séptimo, asuntos varios. Y por último, el octavo, señalamiento de fecha y hora de la próxima sesión. Y la clasura de trabajos. ¿Es cuánto, señor presidente? En consecuencia, pregunto a los presentes si están de acuerdo con el orden del día propuesto. Lo manifiesten levantando la mano. Pasando al tercer punto que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 24 de agosto de 2022 y de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta antes referida por ser reconocimiento de los presentes, a lo cual si están de acuerdo les solicito lo expresen levantando su mano. Ahora bien, aprobada la dispensa de lectura del acta referida, pregunto a los presentes si dicen, es de aprobarse en su contenido en lo general y en lo particular. Por tal motivo, les pido que lo manifiesten levantando su mano. Y pasando al cuarto punto que tiene que ver con la lectura y firma del acta de la sesión de fecha 28 de septiembre de 2022 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, la cual no se pudo efectuar por falta de foro legal y que para los efectos legales se levanta la respectiva acta, lo anterior en fundamento en lo establecido en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tomalá, Jalisco, razón por la cual en este momento estudio para que se circule dicho documento para su respectiva firma. Continuando con los trabajos, pasando al quinto punto del orden del día, el cual consiste en la aprobación y en su caso el desechamiento del dictamen que resuelve el acuerdo municipal derivado de la iniciativa número 344 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 28 de julio de 2022, el cual fue circulado con anterioridad, es de conocimiento de los presentes, a lo cual se declara abierta la discusión del mismo y pregunto si existe algún comentario de este punto de acuerdo. Una vez discutido el mismo, solicito a los presentes si están de acuerdo, por favor de levantar su mano. Continuando con los trabajos y pasando al sexto punto del orden del día, el cual consiste en la lectura, correspondencia y asunto de competencia de la Comisión de Edilicia, se da el uso de la voz al secretario técnico José Alfredo García Leblas para que informe lo conducente. Adelante, secretario. Sí, gracias, regidor. Algo de conocimiento de los presentes, que con fecha 1 de septiembre del año 2022, se celebró la primera mesa de trabajo para realizar un análisis al punto de acuerdo 232, el cual versa sobre la elaboración de un programa de aseo comunitario de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 26 de mayo del 2022. De igual manera, informo ante esta comisión que derivado de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 25 de agosto, se recibieron los turnos a comisión 348 y 352, a lo que esta Presidencia de Servicios Públicos Municipales solicitó mediante los oficios Sala de Regidores RLM-244-2022 y RLM-245-2022 y RLM-246 del año 2022, la elaboración de los respectivos estudios técnicos, técnicos para saber la viabilidad de los puntos de acuerdo en cuestión. Eso es lo más relevante. ¿Es cuánto? Gracias. ¿La negociación a estos? ¿Los gustanísimos? Sí. Efectivamente, también se les envió a sus correos lo que fueron los acuerdos 348 y 352, efectivamente. Aquí nada más cabe señalar que ya lo de los puentes peatonales ya se tiene presupuesto, ya se tiene material, se le va a la solución a ese tema. Nada más que ya me informaron de la correspondiente equipatura. Continuando con los trabajos y pasando al séptimo punto, el orden del día que consiste en si existe algún asunto vario por parte de los presentes a los cuales instruyo al secretario técnico para que lleve el orden de los participantes. ¿Tienen algún asunto vario? ¿No? No hay ningún asunto vario. No. Nada más comentarles que habíamos invitado al director de servicios públicos municipales, pero no hay algún asunto. Bien, pues continuando ya con el último punto del orden del día que tiene que ver con el señalamiento del día y hora para la próxima sesión de la comisión por lo que se propone se deja abierta la fecha y en su momento se convocará por escrito para continuar con los trabajos de esta comisión. Muchas gracias a todos por su presencia. Haciendo las 11 horas por 20 minutos el día 18 de octubre de 2022 será por concluida la presente sesión de la comisión de edilicia de servicios públicos municipales. Muchas gracias. Ya traemos los asuntos ya plancheaditos. ¿Qué nuevo discusión del dictamen? ¿Qué todos tenemos conocimiento del dictamen? Sí, yo lo veo. Sí, es que ese ya... De hecho ya andan cambiando cables. Sí. Y tendrán allá por aquel... Sí, ya tiran dos días. Sí, ya está. Sí.